buenos días a todos esta es la producción de tapa que hace meter fibra en su casa con el propósito de ayudar ayudar a los filtrantes y colectores que no tienen tapa y que se puede asidentar una persona por lo que yo digo que mejor una acción pequeña que no la más grande promesa una tapa que se hacen 50 por 60 muy bonitas en hormigón con malla ya habíamos puesto ante una muestra de la malla hierros arena azul cemento y por supuesto agua arena y la mano de obra pero lo más importante es ponerle el corazón el corazón con buena intención para que la gente no se accidente un peatón no se accidente meter fibra la voz del que no tiene voz ayúdame a ayudar